Lo made over ¿Cómo ves? Ahí está Ahí está ¿Eh? Le llamó tu novio Ahí está el muro de teléfono No sé qué ¿Esto hizo él? Le dije no ¿Para qué le querías? ¿En el mío? Antes de Gloria ¿Verdad que le llamó? Y no quería decir quién era ¿Puedes dejarlo? ¿Qué número es? Aguirre, Claudia No, no, no Platiburre ¿Qué? ¿Platiburre? En inglés, ajá ¿Platiburre? And since you're not around anymore María is going to marry Joaquín Just to, you know, protect her beloved town So I win No, but María passed away I saw her Dijo que... Dijo, está Isabel Señor No le dije no, no está ¿Qué hijo? No le dije Después le llamó ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Para qué hablas? Soy el oficial No sé qué, no sé qué ando Y le hablo después 18... ...13... ¡Oh no! ¡Es america! ¡Muchas gracias! 37... ¿Cacé? ¿Ariadia 5, 18... Yo creo que voy a hacer contacto a José Tu naranja me dio dos veces. ¡Suscríbete! ¡Puedes pagar por esto ahora! Me duele la cintura. Levanté la cosa muy pesada y me dejó. ¿Está cerrado? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué me cuentas? Te voy a expulsar a la muerte. Y luego, tú y yo, podrán cerrar cosas. Nunca llegas a su nuevo rato. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, eso fue. Un domingo estábamos aquí y yo me fui a trabajar. Y no vino nadie. Nomás estaba aquí en esta... Dice que las cinco cien la antena. Entonces me... Estábamos, estábamos. ¡Chao! Que Irene estaba llorándose porque habían ganado sus parientes y se habían ido a la Feria del Mar y ahí ya no la habían llevado. ¿Por qué no tengo? Y de ahí deduzco que ya tiene problema. ¿Dónde está Manolo? Perdón. María... Manolo... Manolo... Manolo murió. ¡No! ¡No puede ser! I'm sorry, GC. He llamó Tomás hoy en la mañana que venía por el perrito, que llegaron en la madrugada. María... Nosotros somos orgullosos que no nos da, a partir de salvar tu vida, y así, siempre protegerás. Yo no lo des, es nada. ¿Acá alguien? No, no sé. No me lo quieres cortar, ¿o cómo? Acaba de llamar, ¿verdad? Ah, young love. Tengo que encontrar la muerte, por favor, por favor, me ayuden. No más preocupes. Cada fiesta es el día. Una más preocupación. No es difícil de encontrar, pero sonido de ad versiones succeed. Y tiene que hacer para cuando. Solo, eso es un poquito de acuerdo, para Humans, between the symptoms, etc Frijescuart Provegres, ¿Por qué? ¿Usted está aquí? ¿All right. Do you want me to be able to see in there? So I'll do this for sure. Oye, ¿y cómo lo está llando con el negocio? If la muerte was like I got it away. ¿De qué? How did the road go? No, 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 no. We don't even want to see you. ¿Qué hacer? So this is what I want to do. It's beautiful, so... Go here we'll be certain too. Well, it's a good day for the doom. Cada año vienen, pero no me da tanto como... Pero sí, ahora ya dicen lo más con un día, dos días. Tengo todos los dinero. Imagínense. Ay, Dios mío, mañana van a venir. Sí. Miren. ¿Qué? ¿Estás esperando? No estoy esperando.